Vámonos, segundo tiempo. Muchísimas gracias, Tocayo, Raúl Sarmiento. Aquí está Jorge San Rojas, ultimando detalles, sincronizando cronómetros. Y aquí está, el segundo tiempo, la América tiene la pelota y mete el trazo buscando a Darwin, que allí el Cata está rechazando. Sí, siguió el Cata, aquí chocaron de cabezas un tremendo pocaso, César Martínez, estoy contigo en la cancha. Sí, donde participa Paula Aguilar y Martín Rodríguez. Aportunadamente los dos ya se levantaron y ninguno de los dos presenta aparentemente algún golpe. No hubo cambios de la máquina, capo. No, señor, los mismos 11 celestes que arrancaron el partido. Cambio Rojas, de la América, no hubo cambios. No, por parte de la América, los mismos 10, recordando que fue expulsado en el primer tiempo Mateus Uribe.